Hola, estoy aprovechando este momento para poder grabar con esta cámara, con esta luz, con este microfonito porque después de esto no voy a poder, ya que voy a tener que llevar una filmadora de mano porque en los conciertos no te dejan, o a los que yo he ido no me han dejado entrar con cámaras grandes así que voy a aprovechar yo solo quería darles la bienvenida de nuevo a mi canal y a mis videos espero les guste muchísimo este video, sé que ha pasado mucho tiempo desde que no subo nada pero es porque he estado super atareada, he estado teniendo demasiadas cosas como por ejemplo he conseguido un trabajo, trabajo del mes de sábado y además estoy dentro de Miss Sudamerica no sé para cuándo suba este video, pero mi gala final es este 30 y veremos qué tal va, si me llevo la corona o no esperemos que sí, porque la verdad es que me estoy estornando demasiado y bueno, no me voy a desviar del tema, hoy día voy a ir al concierto de The 1975 adoro esa banda, desde que estoy en el colegio y que vengan a Lima es increíble así que espero que disfruten mucho de esto conmigo y vamos un saludo y ¡Suscríbete! 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 ¡Mind! ¡Oh, nice! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? A la persona Zoom ha quedado aquí Y a la persona Zoom ha quedado aquí La persona Zoom ha quedado aquí He quedado aquí Muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Can't control me, say Whatever I feel, fire's my grave Oh ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 bueno esto fue todo muchas gracias por acompañarme a esta aventura que fue de 1875 en vivo sean buenos humanos manténgase brillando y nos vemos hasta la próxima bye